Auspicia la información de Expo Palermo 2023 Cabaña Angus Don Eleuterio Cabaña de Criollo San Antonio Toyota Autos del Sur Cabaña Angus Casamú Agaviza Sanidad Animal de Villarino Asociación Argentina de Criadores de Hereford Asociación Argentina de Angus Cabaña Angus Niriwau Cabaña Angus Tres Marías IACA Laboratorio Agronómico y Veterinario JDM Preparación de Animales de Jorge de Marcos Enrique González Consignatario Agrocina SRL Consignataria Genovesi de Algarrobo Puerto Frío Sociedad Anónima Ingeniero White Balanceados Villarino